De acuerdo con la información de la policía de Bolívar, uno de los capturados sería un hombre de 61 años de edad que al momento de cometer el delito se desempeñaba como rector de una institución educativa en el municipio de Monpox. Sobre este caso, la menor al parecer por miedo habría guardado silencio. Los días pasaron y el comportamiento extraño de ella llamaron la atención de su madre, quien logró que su hija le contara todo lo que había pasado con el rector. Según el informe policial, el señalado fue capturado en el municipio del Carmen de Bolívar, donde ya se encontraba laborando como rector de una institución educativa de ese municipio. Asimismo, en el municipio de Monpox, la policía dio a conocer de otro aberrante caso. De igual manera, en el distrito de Monpox se registró la captura de un hombre de 72 años de edad, un adulto mayor, quien sobre él pesaba una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hechos ocurridos en dicha población cuando al parecer habría realizado tocamientos sexuales a su propia nieta de 5 años de edad. Las otras tres capturas se realizaron en los municipios de Arjona, Magangue y Zambrano. De acuerdo con la información de la policía, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en medio de las audiencias preliminares no aceptaron los cargos.